La cita de la belleza y el glamour está acá, en Simplemente Corrientes. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. En esta edición vamos a ver la nueva colección Primavera-Verano de Revlon. ¿Qué podemos destacar de esta colección? Es pura frescura, colores frescos, colores muy inocentes que generan un look muy seductor. ¿Si tenemos que hablar de los labios? Los labios vienen súper brillosos, con bálsamos hidratantes para labios, con mucho sabor. ¿Y si tenemos que resaltar los ojos, Mercedes? Bueno, los ojos tenemos diferentes texturas, colores súper frescos, bien de verano, colores clásicos, colores bien jugados y los más frescos, los más inocentes. ¿Para las que les gusta pintarse las uñas? Bueno, tenemos colores acuarelados, tenemos colores pasteles, inocentes que crean un look de tendencia y sensualidad. Finalmente, ¿alguna base de maquillaje? En realidad vienen unos tonalizadores para un buen look bronceado, para resaltar la piel bronceada en sí, para iluminar mucho la piel. Igualmente vos siempre estás acá para asesorar y mostrar el nuevo look. Por supuesto, como quieran, pueden venir cuando quieran, tenemos a disposición todo el look.